Entonces aquí realmente se necesita que los políticos a la hora de tomar las decisiones estemos a la altura de las circunstancias lejos de la demagogia y el populismo que significa decirle a la gente más sencilla es que yo la voy a rescatar porque le voy a la voy a quitar que deje de pagar su familia 100 pesos 100 pesos al día adicionales cuando el país está quebrado y cuando el país está quebrado. Cuando el país no tiene forma de salir adelante si no es con una reforma fiscal en donde todo el mundo tiene que poner un poquito de riesgo incluyendo a los que estamos en la política que tenemos que poner la carne del asador y eso significa también poner un poco de desgaste o de costo político. Yo puedo entender como estrategia electoral como estrategia electoral para llegarle a ciertos grupos de la población a algunos partidos políticos es respetable que cada uno haga sus cálculos pero en este momento con respecto a un tema tan serio como el de la reforma fiscal eso no debería suceder. Y termino diciendo pero perdón pero me alegra que te hayas dado por aludida así sin haber mencionado el PRN a mí me parece irresponsable tratar el tema de la reforma fiscal ubicando un caballo de batalla en canasta básica cuando hay cientos de argumentos para determinar que esa no es la posición más correcta. Incluso se pudo haber llegado a una negociación mucho menos digamos perjudicial para el aparato recaudatorio que lo que ustedes han venido planteando y yo insistiré en el plenario o con las reuniones de grupos políticos porque sé que con Restauración Nacional también se puede hablar y con José María Villalta del cual a mí me extraña esa posición. Gracias.